si porque si te caen en un barranco de eso no te va a golpear yo estoy viendo unas pelitos de chaquichao te estaban salvando unas cabezas y unos dragones con todo y cacara si porque si baja le toca pero le dije yo a nombre va que si usted es lo que me llega hoy seguramente yo soy drama queen pero es todo lento miren quien va el primero que va allá siganme los buenos decorando va digo mirando yo ve que no cortaban aquí la grama pero dijo que así le dan mantenimiento bonito va aquí se acampa aquí es una zona para acampar porque no trajimos las tiendas de acampar pues si que no hablaron no dijeron nada hubiera hablado para venir a hacer una carne agresiva agresividad agresividad llevamos una misión e ir a encontrar una cascadita que está aquí abajo pero no sé dónde queda acabar si es que hay asadoras a cuántas horas está a cuántas horas está de camisa a dos horas a pie como a hora y media quizás a dos horas a pie a seis horas en cañón en que cañón en camión en camión por aquí porque te va a hacer el estorbo ahí todo eso para abajo ah pues mira si tiene nada de llevar llévame este mochilito también la unión porque Dios unió libertad es que mire la unión de aquí está como a dos horas todavía vamos hemos recorrido cuántas horas cuántas horas pero dígame usted en la unión a qué exactamente vamos a ir a ver si nos unimos con alguien por allá además no a ver y ella chalate dice por eso decía ayer vamos a chalate pues y una poledera pues ahorita sí Jonathan en la noche sí tenía a Miki le hacías hoy también voy a mirar saludos para chalatenango Miki gritó un saludo para para Beatriz hasta chalatenango ay celos pues usted no es una amiga mía Beatriz saluditos ella está en Estados Unidos va a perder de chalatenango pero no crea oiga la Wendy oiga la Wendy oiga la Wendy pero espera quiero ver cómo abre la niña chiqui pero espera quiero ver cómo abre la niña chiqui quiero ver cómo abre y si la usa chiqui o sea que usted el cerebro yo era conocido cerquera ajá ha sido cerquera falsera 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 no pero por lo falso cabal por lo falso por qué le dirán falso a dónde le dice que viene a ser vecinas llegó la Mónica a ver qué loca ¿cómo le hacías con Miki bojanoche? ahí en la punta te quedan a Miki ¿quién se quedó mucha? solo la Jamie me llega no le decía mi amor le decía a Miki ¿qué pasó? lluvia en tabernilla zumba ¿de qué van peleando? no ¿o qué van diciendo? no que me va quitando la masajista y va a decir uuuuuh y está cerca la cascada está ahí suena oye el río oye el río está haciendo qué están en trillo oye la hija vamos a hacer un trillo o como dijo vamos en trillo va a ir a la misma oye la hija oye la hija va pues el transito oye espere muchas veces que aquí parece nieve le puse una foto como que estamos allá aquí en la cámara mira pura nieve la tierra esta blanca bonita Como que estamos Como que esperen No, que nos salen todos Pone barra, ponga el tren allí Detrás de Mickey, ve Ahí está acostumbrado usted Ah, hoy sí salen todos Allá viene la Julie, ve Espere, espere, espere Que voy a tomar la foto primero Y hasta el pulvulo Va a agarrar el pollo por atrás No, es que por la nieve que está aquí, hombre Espérate, Mickey Dale, Julio, ve Uno, dos y tres De veras, que pura nieve Ay, loca Ay, ay, nana La chiqui de la cola de avatar va agarrada Ay, que no la alcanza Ahora era la cola a decir No la alcanza hasta arriba Ok, cabal Ay, qué bonito está aquí Este es mi lindo El Salvador Y miren, vieron cuando está haciendo frillito Cuando vienen esos nortazos Cuando vienen Hola, Mickey La maruca dijo que había sido Julio Pero yo creo que fue Mickey el que andaba aquí ¿Se acuerda, Julio? Es que por ahí está una cascadota No más abajito está la cascadota Pero ayúdale dos dólares para entrar el otro día que vengamos muy bien que sí lo que va a encontrar ahí son muñecos pululo lo que va a encontrar a ellos muñecos de lo que de la gente que viene a acampar ahí ¿por qué andas amalgado Miki? pero no amalgado, no calentura ¿y por qué? mira, no es cierto, ya andas calentura calentura, más al lado que a ver qué andas no, así son los campos de allá más o menos, en virginia hay lugares en virginia que son más o menos así con pinitos yo ya he ido papá, yo ya he ido cuando no salen vaya, hay sueños de que ir a Houston yo ya estoy en Nueva York la verdad que sí, hijo, y también ¿quién es? voy va, es que está Houston primero después está Dallas y después de Dallas queda Colorado la blusa camarada a ver, aquí tenemos que buscar el camino, el sanero allá está sígueme la flecha, allá está en el palo del pino de plano va y el trina de veras, miren y la garra pollo, trapo perigiénico va va, entonces ahí está el baño ya yo no, yo no es por eso mientras que yo no, yo no voy a dejar de acá para que te pude hacer ese es mi quisieras cochino ese es mi quisieras cochino es que todo viene arreglando hoy jajajaja es invierno también porque no es de qué bonita navidad aquí se luce, miren y como ya estamos en navidad qué bonita navidad qué bonita navidad jajaja es que no puedo quitar desde la rueda que es poco fónico va a decir usted caballos allá dice cascada de para abajo se acobio vamos a ser la primera vez de verdad no miras paja mire que esta es loco yo sabe desde donde vamos a tirar desde donde vamos a tirar chiqui jajaja no puede nada usted pues chiqui 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 que le espera pues no sabe la aflicion que vamos a dar el agua que barbaridad dios mio ya se oye la agua mucha ya se oye ya se oye una hora y media dijeron que esta esta cara para abajo y 10 minutos ya vamos pues la de chucho loco me viene regresa para arriba niña sirena esta caminata le cae bien a usted sabía va dios mio esta caminata le cae bien a usted sabía va dios mio ay para mi me duele ay si uy cuidado serena no vaya a rodar aquí usted quiero ver si cae todo lo que veo es que bajamos arriba es que voy a la lidia cree que va así o gai cree que va a la lidia todo esto va que si va va que si va yo por que ando así también mucha yo no jugué ayer no 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 si me duele pero ayer no me dolían hasta hoy me está doyendo ya vamos a ver aquí arriba antes de llegar a la cascada miren que que belleza de agua aquí que frio frio de aquella ah si llegamos al manto acuífero y y y y y y y